Los minerales son tan relevantes como las vitaminas. Así lo asegura la doctora y divulgadora Magda Carlas, quien reivindica la importancia que tienen para el organismo nutrientes como el magnesio o el calcio que componen el agua mineral. Los minerales son tan importantes en el cuerpo como puedan ser las vitaminas o los carbohidratos o los lípidos. Hay una idea que necesitamos, vitaminas, agua, carbohidratos, lípidos, proteínas. Bueno, y los minerales, ¿dónde los ponemos? Son siempre un poco secundarios. A través de la edición actualizada y ampliada del libro Más claro que el agua, la autora conciencia sobre la importancia de la hidratación y desmonta ciertas creencias relacionadas con la contribución nutricional del agua mineral. Un mito típico es, la mejor agua es la que no tiene nada de minerales, la de muy débil mineralización o la que engorda menos, como si el agua engordara, que nunca engorda, porque el agua, sea la que sea, son cero calorías. Entre las propiedades de este líquido esencial que consumimos, algunos desconocidas por la mitad de los españoles según un estudio, Carlas destaca que uno de los rasgos diferenciales de las aguas minerales es que todas tienen una composición distinta. No hay dos composiciones iguales. Hay aguas con muchos minerales, hay aguas con pocos y además hay aguas con distintos minerales. Una persona sana puede tomar cualquier tipo de agua. Ahora bien, hay aguas que por sus características pueden ir bien a un gran número de personas. Por ejemplo, el agua de mineralización débil. ¿Por qué? Porque no tiene ni poquísimos minerales, ni tiene muchos. Y claro, es un estándar que está bien. Atendiendo a temas como la relación del agua con el rendimiento, a su posición de referencia en una dieta saludable o las necesidades de hidratación en distintas etapas de la vida, la obra se convierte en una fuente de conocimiento para aumentar la cultura dietética y conocer los beneficios del elemento más presente en la Tierra.